Injustamente estás pidiendo que te olvide, que de la muerte te abandone para siempre Dices que él no te merece este castigo, que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perder Hazle caso al corazón, yo te lo pido, no, yo te lo pido Y aquí, probablemente no has querido lastimarlo y estás diciéndole mentiras de los dos Aquí podemos hacer el mismo que ya habíamos hecho o este que es el que viene originalmente Lo que no salve es el que viene con mirarnos, tan fácil delatarnos que morimos por amor Ya va también, yo no voy a respirarme y que me perdone Dios, un, dos, tres Y el que sigue debe de ser primera, yo te amaré, pero la mente es de esta manera, yo te amaré Gracias a mi lado y no me quieras ni escuchar Te seré incondicional